¿Se escucha ahora? ¿Se escucha ahora? Porfa, si se escucha ahora, díganmelo porfa. ¿Se está escuchando? Avísenme si se escucha, porque lo voy a volver a repetir. ¿Se está escuchando el audio? ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha ahora? ¿Alguien que me diga si se escucha? Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Pues, como les decía, les voy a volver a repetir, quizás no me escucharon. No me había dado cuenta que el inalámbrico lo tenía, estaba apagado porque estaba mirando otras cosas, pero mire, lo que les estoy diciendo es que yo hoy entré, lo voy a repetir rapidito, hoy entré aquí a las redes porque llevaba dos o tres días sin hablar con ustedes. Yo les dije que esto va a comenzar casi todos los días, cada vez que hay algo que decir y cuando no, pues les voy a mostrar otras cosas que quizás les puedan interesar. Pero hoy, porque es un día hoy simbólico, ¿no?, para Guatemala, hoy la certeza jurídica y los que están luchando dentro de Guatemala, que es muy difícil porque yo de aquí se me hace muy fácil decirle cabrones a estos cabrones, pero el que está ahí adentro tiene que pensarlo dos veces porque saben que allí matan, y yo soy testigo de que allí matan incluso por nada, por nada, por grabar a un delincuente matan, por hacer lo correcto matan. Entonces, hoy ha sucedido algo que es gratificante, les decía que todavía tengo el problema de la boca, que no he entrado por eso, que tal vez el miércoles me acaban de avisar ahorita al dentista que ya me terminan todo, la parte de arriba sí que con la de abajo me va de madre, se puede esperar, pero ya de arriba ya me puedo reír y gozar y divertirme y decirle a todos lo que les tengo que decir, pero con la boca abierta, es muy difícil hacerlo de esta manera, porque ya saben que estos hijos de puta, lo mismo te dicen gorda, aunque tú no tengas grasa en el cerebro y ellos flacos sí, que es lo mismo, porque ellos son expertos en bullying, o lo mismo vienen estos haters, hijos de la gran puta, que son los medios de comunicación y toda esta banda delincuente de Guatemala, o vienen y te empiezan a hacer memes y cosas, aunque a mí, realmente señores, me vale muchísima madre lo que digan los chairos y los faferos guatemaltecos, siempre me ha valido, siempre me ha valido, pero esta vez, ya con tanto colesterol y vitamina que he tomado después de mi regreso, me vale remadre lo que ellos piensen. Ahora, como les decía, hoy ocurrió, entré por esto, porque vale la pena destacarlo, lo que ocurrió hoy es un paso grandísimo, grandísimo en la lucha de la certeza jurídica de Guatemala, que es lo que venimos gritando hace mucho tiempo y muchos de ustedes, que a lo mejor no tienen ni siquiera noción de qué significa la certeza jurídica, y mañana les voy a poner una notica sobre eso, para que la compartan, compartan, compartan a los que no entienden, que para todo, para comprar una propiedad, para todo, para ingresar un niño a la universidad o a la escuela, para todo, para hacer un negocio, hace falta que haya certeza jurídica, porque si no hay corrupción en todos los entes donde tenga que ver con la justicia, y eso es lo que está pasando en Guatemala, eso es absolutamente, en Guatemala hasta para que te den la copia de un expediente que el Ministerio Público, en tiempo de Aldana, necesitabas o pagar soborno, o tener que buscar una persona dentro del Ministerio Público, que igual te cobra, pero dentro del Ministerio Público para poder obtener lo que tú quieres, porque si no ni siquiera te lo dan algo que está dentro de la ley. Y bueno, pues hoy, bendito sea Dios, que está obrando en Guatemala, la jueza, hoy, acaban de dictar la Cámara Penal, en contra de Erika Ifán y la bonda del delincuente que la congoja, que quiere decir que la jueza corrupta, la terrorista judicial, asesina con todas sus sentencias manchadas de sangre, no puede llevar el caso de Huequín Panchín, que el que está en Washington escondidito, bajo la inagua, bajo la sayuela, o la falda, o lo que le quieran decir, de dos o tres demócratas corruptos, incluyendo Norma Torres, porque aquí las cosas con nombre y apellido, y de Gola, bueno, bueno, no mucho, porque ahorita, esos son tontos útiles, ya los van, son desechables, muy desechables, y verán ahora con esto qué pasó, bueno, en este caso, Juan Francisco Sandoval tiene que regresar, que es el juzgado cuarto, allí que se lo chinguen, pero que se lo chinguen bien chingado, porque tiene mucha cola, este nene, mucha cola, por el que tiene que responder, no solo por los 380 millones del caso de derechos, violaciones de derechos humanos, terrorismo judicial, de todo tiene este cabrón, delincuente, por vender información, por poner a los hermanos a vender información, y por todo, por allanamientos ilegales, por asesinato, por meterle inocular dentro de un presidio, el COVID, por una pila de cosas, en este caso hoy, la jueza Erika Ifán, se jodió, no puede llevar el caso de Sandoval, pero no es solo eso, lo que sucedió, es que una de las que votó, es su amiga, la vieja, la cacatú esta, ¿cómo se llama?, de la Corte Suprema de Justicia, saben ustedes que yo las cosas las digo así, la magistrada Dávila, se le fue en contra, ahorita, o le quitan, como dije ahorita, o le quitan la visa, los de la embajada, o, la condecoran por haber hecho lo que le dijeron que hiciera hoy, porque seguramente, a lo mejor lo que no sabemos es, si ya los de la embajada, de tanto que hemos gritado, fueron allí a pedir copia, de los expedientes, que son así, las acusaciones que hay, en la Fiscalía de Asuntos Internos, en contra, de Sandoval, de Aifán, de Velázquez, de Gloria Porra, de los magistrados de la CC, de los magistrados de la Corte Suprema, que son una bola de delincuentes casi todos, de el Maldana, y de la bola de Pandillero, que están en Washington. Muchos, muchas denuncias, pero denuncias, gravísimas, en contra de estos delincuentes, porque estos delincuentes, formaban parte de una estructura criminal, cuyo cabecilla, actor intelectual, de la macabra historia, es un viejo delincuente, decrépito, colombiano, que se llama Iván Velázquez, que creía que era de la ONU, pero no era un carajo, la ONU también, lo usó de tonto útil, y luego lo votaron, y para los que creían que la CC era parte de Naciones Unidas, no, no, ese imbécil al que Jimmy, a huevo, le declaró no grato, y se tuvo que regresar a Colombia, y no puede entrar a Guatemala, era el autor intelectual, cabecilla, de esta historia, conjunto con el delincuente Sandoval, con el delincuente Velázquez, aparece de momento, cae en el 2015, gracias a mi amiga Roxana Valdetti, que por esto, niña, deberían de meterte, tres cadenas perpetuas, por haber metido a Telma Aldana, exigirle a otro que la aceptara, como fiscal general, cae la señora, la Kiri, con su cola machucada, así, no, así no, le da la vuelta al estudio, hace como 20 veces, y la Kiri, con la gatita angola esta, de esas de las colas gordas, y largas, cayó en las manos del viejo delincuente, Iván Velázquez, y entonces Iván Velázquez, le pisó la cola a la Kiri, aunque Iván Velázquez, ahora tenía pisa en Colombia, pero se la pisó a la Kiri, porque así es macabro el tipo, y ella, la tonta útil, hizo lo que le dio la gana, con el dinero de Zoro, y el dinero que trajo Robinson, que van a averiguar seguramente, de donde lo sacó, y todos esos millones, compraban hasta los cuentos, que les hacían ustedes creer, que salían en la revista, de la revista Time, y todos esos señores, esos artículos son pagados, ellos pagan para que salgan en esos artículos, a revistas Time no saben, ni quien carajo es esa vieja, y menos el Washington Post, usted paga para que saquen el artículo, si no averigüe, y la mayoría de esos premios pendejos, que usted ve que le han dado, a todos estos imbéciles, el Champion, el Pingón, el otro, el otro, el otro, todos son premios pagados, niños, que son una bola de delincuentes, bueno, pues hoy, en esa estructura criminal, sacan al huequito, de donde estaba en una fiscalita, y lo pasan a la FESI, y lo nombran, porque los escogen, tienen las características, de para lo que les sirve, y lo ponen, con esa vocecita de pendejo, y lo arman, y lo sientan ahí, como muñequito de pastel, ya habían tres, y tenían que armar, el juzgado de mayor riesgo, que totalmente inconstitucional, como yo lo he dicho, pero hoy lo subí, porque lo explicó alguien, de manera magistral, y como dije, ahorita, cuando no me escuchaban, a los jueces, de mayor riesgo, al borrar, que es una lotería igual, la terrorista, el criminal, el resentido, la borracha, la hijueputa, a todos esos jueces, lotería bingo, que se pongan las pilas, y que empiecen a mirar, los casos, que ellos firmaron, y que ellos sentenciaron, y que ellos, les sirvieron de colchón, a Aldana, a Velázquez, y a la FESI, a la nena Sandoval, que les sirvieron de colchón, para tener a toda esa gente presa, para matar gente, para ejecuciones extrajudiciales, para allanamientos ilegales, que les piden robar, que sirvieron de colchón, para todo lo macabro, para prevaricato, han cometido todo tipo de delitos, bueno, porque ahora tengan cuidado, que se pongan a revisar los casos, y empiecen a soltar gente, que las cárceles están llenas de inocentes, casos fabricados, ok, el caso que usted, aunque la persona sea culpable, y usted no lo pueda aprobar, no hay sentencia, fíjense, no hay sentencia, y no se puede condenar dos veces, a una persona, por un mismo caso, y en Guatemala, yo conozco un caso, que tres veces han jodido, con el mismo caso, una triple persecución penal, eso es así, bueno, hoy, la magistrada Dávila, la pana del grupo este, hoy, votó en contra de, 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 en contra de la resolución, para que este, esta cabrona terrorista, asesina de Erika Iván, no pudiera seguir conociendo el caso, de Juan Francisco Sandoval, un logro grandísimo, pero para que esto, esto es un momento crucial, como dije en un principio, seguramente, a lo mejor Samantha Power, el secretario, segundo secretario de Estado, y los de la embajada, se dedicaron a ir a la, a la oficina, a la oficina de la Fiscalía, de Asuntos Internos, para que Mendy y Sábal, les enseñaron los expedientes, y cuando vieron el monstruo, digo yo, no, en un cuento de repito, así, para ponerlo bonito, le dijeron a la vieja, mire, voté en contra, porque la caballera de la lista, es usted, porque esto es la verdad, eran unos delincuentes, como decía todo el mundo, eran unos delincuentes, le van a regresar a Mendy Ruiz, cuando abran esos expedientes, no solo, le van a regresar a Mendy Ruiz, ya falla la visa, que seguro no la van a querer, porque seguramente van a cambiar, la ruta, e irán a Francia, pero, le van a tener que regresar a la visa, y pedir una disculpa pública, porque han hecho lo correcto, están allí, en esa lista, por la hija puta de Aldana, y por hacer lo correcto, y porque el viejo decrépito de Angel, que ya no es un carajo aquí, igual, se prestó para ese descaro, en diciembre del año pasado, pero bueno, ese es otro, o en noviembre, esa es otra historia, otro hecho, lo de hoy es grandísimo, pero lo más importante, antes de terminar esto, y decirles algo más, lo de hoy, es tan importante, pero tan importante, como para que la fiscal, por el amor de Dios, señora, termine la obra, está todo servido, mire, suelte a Kraken, los que no saben quién es Kraken, que es una frase, de lo que tú tienes, así aguantado, alguien tiene aguantado, que lo acaben de liberar, para que todo el mundo se entere, y este mensaje, va directo, a, Mendy Sábal, el jefe fiscal, de la fiscalía, de delitos administrativos, mire, corrupto, que usted es de la banda, de esos patilleros, y anda de soplón, usted, no es ginecólogo, así que no dilate, más esa mierda, de andar, dilatando, que no entrega, a los casos, a la fiscal, y no abren los casos, que tienen que abrir, para que ya, el mundo se entere, que Guatemala, durante los cuatro años, Eter Maldana, se convirtió, en un basurero judicial, que Guatemala, puede ser condenada, ante Naciones Unidas, hablando ahora, de las condenas, a los violadores, de derechos humanos, y a los terroristas, pues Guatemala, puede ser condenada, ante los organismos, internacionales, y demandada, por haber, el Estado, haber permitido, o haberse hecho, de la vista gorda, o que haya una pila de pendejos, que no les convino hablar, y dejarse guiar, por las presiones, de Doc Robinson, y la parte negativa, del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, para que allí funcionara, esa macabra historia, de una estructura, criminal, dentro del Ministerio Público, repito, no se haga el pendejo, mendizaba, al que usted, no es, médico, ginecólogo, no dilate, hacer, suelte, los casos, y señora fiscal, y llegó el momento, Eric Caifán, tiene sus días contados, o se va a Washington, hasta noviembre, porque en noviembre, vamos a hacer lo imposible, acuérdense, que yo le dije, que había una lista roja, que él estaba preparando, y con evidencia, pero aquí, nada de eso, para presentarla, ante los congresistas, y el Senado, ¿saben por qué? Porque aquí la mayoría, va a ser republicano, y si usted me está oyendo, y está aquí en Estados Unidos, usted me está oyendo, y usted es, ciudadano americano, y puede votar en Estados Unidos, y usted debe estar, muy interesado, en que sea el partido, conservador republicano, de los Estados Unidos, el que llegue, a tomar, la posesión, de la Cámara, y el Senado, y puedo hablar esto, en Facebook, porque les tengo una mala noticia, a toda la bola de pandillero, eso, estoy autorizada, identificada, plenamente identificada, y se los puedo mandar, para que lo vean, por Facebook, para hablar de políticas, y temas sociales, por eso puedo hablar así, políticas, y temas sociales, asuntos políticos, y temas sociales, porque tuve que enviar, hasta FIDEIBE, ya les quedó claro, entonces, lo explico de la manera cubana, porque yo sé, que ya ustedes me entienden, los que no tienen, la preparación, que tienen abogados, y otro tipo de personas, me entienden, cuando les hablan, este lenguaje popular, como cuando les digo, el pendejo de Mendizábal, y lo repito, que no es ginecólogo, señora fiscal, saquen, esos casos, liberen a Kraken, libérenlo, enseñenle al mundo, y al pueblo guatemalteco, quienes eran, la banda de terroristas, delincuentes, que estaban administrando, mal administrando, el organismo judicial, utilizaron y crearon, una estructura criminal, de terror, donde se han cometido, violaciones a los derechos humanos, si usted pone todo eso, que ha sucedido en Guatemala, en una sola vasija, posiblemente, todos estos hijos de puta, puedan ser denunciados, ante la corte internacional, no solo por violaciones, de derechos humanos, ahí hay lesa humanidad, porque ahí hay casos, que lloran sangre, imagínese usted, que a usted, le armen un caso, hijos de puta, lo detengan, hijos de puta, me metan en la cárcel, años, hijos de puta, yo soy inocente, hijo de puta, pero me lo digan después, se lo digan a mi esposa, después que me morí, ¿eh? Eso no tiene nombre, y de esos casos, hay varios, y otros, que están cumpliendo, sentencia anticipada, señores, usted sabe lo que es, estar presa, lejos de sus hijas, de sus hijos, de su familia, de su esposa, de sus seres queridos, perdiendo, cuatro, cinco, seis, siete años de vida, porque a este grupo, de hijos de puta, delincuentes, armaron todo esto, para ellos, tomar el poder, y llegar a la presidencia, y convertir a Guatemala, en otra mierda, como estos países, que están todos, muriéndose de hambre, ¿eh? Como mi Cuba, eso es lo que ustedes quieren, que en mi Cuba, no hay juicio, no hay justicia, que los abogados son, los pone el propio gobierno, para que te metan a un niño, de 18 años, 18 años de cárcel, por pararte en la calle, a decir, libertad, ¿quieren eso para su país? Y por eso es lo que venía, con estos hijos de puta, por eso vamos a estar, los voy a ayudar, me brindo, si quieren que los ayude, estar muy pendiente, de quienes son los que quieren correr, para el poder, ¿sí? Para que no haya nadie, que les diga, a mi manera, no, a mi manera, un carajo niño, a la manera del pueblo, que te va a pagar, que te puso allí, o tú te pusiste, o te pusieron, pero si el pueblo, te pone allí, el pueblo es tu patrón, y sobre todo lo más triste, que la mayoría, todos esos salarios, de esos funcionarios públicos, que le han hecho la vida un yogur, han salido, mis amores, han salido, del dinero de ustedes, de sus bolsillos, de los que sí trabajan, porque los demás roban, del dinero de los contribuyentes, quiere decir, que yo pago el salario, que recibe el juez, para que me joda, para que me meta en la cárcel, porque a Juan Francisco Sandoval, y a Iván Velázquez, y a la hija de la, de su madre, de Ter Maldana, se le ocurra, que ellos, me van a fabricar un caso, y otra cosa, estamos hablando de esta ala, pero señor fiscal, por favor, y señor presidente de la república, ministro de gobernación, las ONG, son muy responsables, de que eso haya pasado, no se puede ir de este mundo, Helen Mack, al infierno, sabemos que va, pero no se puede ir sin pagar, los que ha hecho, al Guatemala, Helen Mack, Dionisio Gutiérrez, miren lo que está pasando, se lo subí para que lo vieran, imagínense ustedes, que el G30, la agenda de 2030, perdón, de Naciones Unidas, está siendo patrocinada, por Dionisio Gutiérrez, y el CACIF, miren si son una bola de mierdas, si, los novelas, están allí todos, que asco, no, los mismos de siempre, los que ni siquiera, ni siquiera, pagan impuestos, en sus países, como Guatemala, para que Guatemala siga creciendo, porque tienen la plata, la tienen en bancos norteamericanos, y suizos, y españoles, así que ni siquiera ustedes se benefician, de estos parásitos, que están chupando a Guatemala, de todo eso hay que hablar, de todo eso hay que hablar, pero hay que hablar, ¿saben por qué pasa eso? Porque no hay certeza jurídica, si hubiera certeza jurídica, Dionisio Gutiérrez tiene que pagar los impuestos, que no ha pagado en toda su vida, si hubiera, pero ninguno de los casos, que hay en contra de Dionisio Gutiérrez, ni los que hay en contra de Zamora, ni los que hay en contra de los Marroquín, la plaza fantasma, de José Carlos Marroquín, que le dio Telma Aldana, ni ninguno de esos casos, ni el robo, el gran robo, en el Ministerio de Salud, de la sobrina descarada, de la descarada diputada Sinfiniquito, Hernández Mack, la sobrina de Helen Mack, ninguno de esos casos, señores, y ustedes saben que yo soy experto en cambiar nombre, ninguno de esos casos ha prosperado, y sin embargo, los casos inventados, sí, los fabricados, sí, miren cómo estaba, el organismo judicial de Guatemala, y de allí consideren, contra quién, está luchando la señora fiscal, contra todas las banderas, contra todas las, todos, ya lo vieron, Helen Mack, es la que maneja, con qué ustedes creen, con qué dinero le pagan a Monterroso, al descarado hijo de la muralla, que está ahí, Álvaro Monterroso, con qué dinero a la pisito le pagan, no señores, a lo mejor en parte, con el dinero de Zoro, y el otro, con el dinero que se robó la sobrina, que de ahí fabricaron los Next Center, aquellos, para joder a Jimmy, del dinero, del saqueo, que hay una denuncia puesta, con evidencia, que esto se ha denunciado en Biagalali, en todas partes, y que además, el ex ministro de salud, la denunció, bueno, a él después le fabricaron un caso, sí, señores, entonces, otra cosa, quería decir antes de terminar, porque dije que iba a hablar poco, por el tema de la boca, pero coño, como me emociono, ya parezco la Guantanamera, les quería decir algo, una de las temáticas, que estoy tratando, para esto, hacerlo un poquito más animado, y que no sea este monólogo cabrón, que yo les tenga que estar diciendo lo mismo, señora, los casos, el otro, eso, el otro, hijueputa, el otro, para que ustedes, no se aburran, de escuchar, lo que ojalá no, porque, lo que yo les estoy diciendo, los afecta más a ustedes, que a mí, pero para que esto sea un poquito más, y ustedes puedan entender quizás mejor, no hay nada mejor que te lo cuente el protagonista, yo desde aquí estoy invitando, a los que han sido víctimas, de estos hijos de puta, el que no quiere dar el nombre, que no lo dé, pero debe contar la historia, pero hay casos emblemáticos, en que ya son públicos, de que son casos, que destruyeron la vida a medio mundo, y eso sí, como el hermano Valdés Páez, que lo voy a localizar, lo voy a llamar, para invitarlo al programa, y que a través del teléfono, o en vivo aquí conmigo, le pueda contar, desde el otro punto de vista, porque los medios de Guatemala, ustedes saben, que además de mierda, los pseudo medios, nunca los he visto ir, a donde la víctima, o escuchar la parte, que siempre, las historias tienen dos partes, pero ellas nomás meten una, pues el jueves, bendito Dios, si Dios quiere, y todo está bien, van a tener, a la primera persona, que es uno de los casos, sonados en Guatemala, víctima, de este terrorismo judicial, y él, yo voy a, yo no voy a contar, él va a contar su historia, yo voy a respetar, sus opiniones, y ustedes sacarán, sus propias conclusiones, pero que bueno, que va a poder contar su historia, porque nadie mejor, que uno que la ha vivido, la puede contar, que bueno, que él la pueda contar, y que ustedes, la puedan escuchar, que no han tenido, la oportunidad de escucharla, porque ningún medio, ningún medio, ni de televisión, ni nada, alguno, a veces vía canal, que es el que ha hecho, ese trabajo, de que ustedes, se enteren, de la otra cara, de la moneda, bueno, aquí, lo van a hacer libremente, yo si no, no voy ni a preguntar, yo les voy a entregar, el micrófono así, al teléfono, para que ustedes, lo escuchen, de viva voz, esos casos emblemáticos, lo que han vivido, lo que han sufrido, y Guatemala, entero, aunque usted no sea víctima, aunque usted no tenga, un familiar en la cárcel hoy, aunque usted no sea víctima, haya sido víctima, de estos hijos de puta, tiene que luchar, para no serlo, mañana, y tiene que tener empatía, por el prójimo, por su prójimo, por el otro, de su pueblo, de su país, ¿sabe por qué? porque mañana, le va a tocar a usted, yo fui a Guatemala, he ido a Guatemala, mil veces, yo jamás he cometido, un solo delito, tal es así, que antes de salir, de Guatemala, y por ahí anda, caslito, que me he de estar oyendo, el exdirector, de frontera, pagué, en el aeropuerto, Aurora, 650, 700 dólares, allí, cachirulito, para pagar, los días, que me había pasado, en Guatemala, en Estados Unidos, todo bien, en Guatemala, esos días, que estuve, en Guatemala, que me pasé el tiempo, gracias a la pandemia, y a la ejecutada de Sandoval, pues yo, yo los dejé pagos, no le debo nada a Guatemala, a Guatemala, lo único que le tengo, es cariño, y la justicia, sí me debe a mí, tiene deuda conmigo, de hacer justicia, en lo que me hicieron, por eso estoy luchando, por mí, y mejor dicho, por todos ustedes, y por mí, para que esto no vuelva a pasar, o para que pase menos, entonces, sientan empatía, por los que están allí, por aquellos que ustedes se rieron, incluso, cuando se cayó la ex presidenta, vicepresidenta Roxana Valdetti, muchos se burlaron, muchos, entre ellos, los hijueputas medios de comunicación, que hoy muchos andan pidiendo limosna, como el chinito de Guatevisión, para mantener a papi y a mami, porque ya no reciben, las 12 tortillas que le daban al día, por andar jodiendo, y desprestigiando gente, muchos, se burlaron, de esa caída, aquí, cuidado señores, hoy por ti, mañana por mí, si es culpable, que la juzguen, y le metan 100 años, yo misma he dicho, que le metan 5 condenas, Roxana, 5, es poco, por haber metido el hijoputa, a Ter Maldana, del fiscal general, pero la ley, bajo, la ley, y aquí que te condenen, en base a prueba, no señores, basta de burla, basta que ustedes, se sigan prestando, haciéndole el jueguito, al next center, para que digan, que si bárbaras, que se le siguen pedófilos, para que fulanito, que es un delincuente, para que el otro, que es un corrupto, para que, no señores, los corruptos eran ellos, son esa bola de pandillero, hoy no los he podido, ni siquiera, ni siquiera, saludar, pero lo voy a hacer ahora, ahí está, Gervés Francisco Cabrera, que dice el caso, de los Valdés Páez, de un fiscal, exactamente mijo, ese es uno de los casos, yo tengo el libro, porque ellos, él me lo mandó, su hermano sobreviviente, de esta historia, me lo mandó, exacto, allí no respetaron nunca, la presunción de inocencia, me pueden escuchar, me pueden escuchar, porfa, que me estoy, me toco adelante, con mis emociones, me escuchan, me escuchan, porfa, me están escuchando, me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan, alguien que me lo diga, me están escuchando, ¿me están escuchando? Ninet, usted me escucha, Gervés, ¿me escuchas? ¿me escuchas, Gervés? Ok, perfecto, Kate, cuando veo, Kate del Castillo, como que, a ver, a ver, a ver, me da gracia, Kate del Castillo, Fabiola, saludos, Inés, saludo, Edgar, saludo, hay muchos casos, que hay que contar, la verdad, de lo que sucedió, en esos casos, y yo, yo sí quiero, que se acerquen, y que me llamen, Pires y Fuente, Violeta, Rodrigo Rivera, Hugo R. Morales, Edwin González, saludo, Águila Negra, saludos, un saludo, un fuerte saludo, que tú, tú me has visto llorar, Jack Bruno, saludo, Maynard Hernández, saludo, Jorge Orellana, saludo, Inés, de la Chicea, algo así, saludo, Alfa, saludo, Oscar Lepp, saludo, Estuardo Bin, Bayron Antonio, izquierdo, saludo, Mario Soto, saludo, Flor de María Valenzuela, Paquito Vázquez, a todos, un saludo, de verdad, voy a tratar, de poder entrar, de nuevo, el miércoles, pero si no, el jueves, si le tengo la promesa, si no entro el miércoles, si mañana hay algo más que le tenga que informar, lo voy a hacer, y el miércoles, si voy a entrar, el jueves, si Dios quiere, con ese caso que le dije, para que sea el protagonista del caso, el que les cuente la historia, y un punto muy importante, señores, yo no le estoy pidiendo nada más que su apoyo, para que esto siga creciendo, y se haga grande, y yo poder continuar ayudándolo, y es que compartan, que le den me gusta a esto, y que comenten, no tengan miedo, pero sobre todo, que compartan, para que esto llegue a otros hogares, a otras personas, como le decía, hoy, no te ha tocado todavía, pero si esto no cambia, definitivamente, te puede tocar a ti, porque a mí, que no cometí ningún delito, me tocó, y no soy guatemalteca, quiere decir que todo, en cuanto llegamos a un país, o vivimos en un país, donde no hay certeza jurídica, donde estamos manejadas, la justicia está manejada por terroristas, no, no puede, no, tú estás exento, de, o estás mejor dicho, a la, no sé, expuesto, a que te sucedan, estas cosas, y que te maten incluso, entonces, por favor, yo se los pido, por favor, compartan estos videos, apóyenme, denle me gusta a esta página, para que esto siga creciendo, a veces comentaré por la otra, lo pasaré a la otra, pero que esta página, sea la página fuerte, que está certificada, por favor, para yo poder ayudarlo, les agradezco muchísimo, 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 les mando un abrazo, un besote grande, un saludo inmenso, los quiero muchísimo, muchísimas gracias Guatemala, por la oportunidad de servirte, y a Dios, todopoderoso, le pido, todos los días, ustedes oren por mí, que yo todos los días, le pido al Dios, todopoderoso, que me utilice, que me dé sabiduría, y cernimiento, y que me convierta, en su sierva, para hacer su voluntad, si su voluntad es esto, esto es lo que voy a hacer, gracias Guatemala, gracias señora fiscal, se lo estoy pidiendo de corazón, incluso, por mis hijos, que se haga justicia, en Guatemala, levanten esos casos, y se lo digo, con emoción, porque yo he vivido, el drama de muchísimos, guatemaltecos, que me han escrito, que me han enviado libros, y que me han llamado, por teléfono, para contarme sus historias, y son historias, de terror, porque son inocentes, por favor, señora fiscal, y como buen, me seco mis lágrimas, y el último mensaje, se lo voy a dejar, a me indizaba, vivere a Kraken, que usted también, va a ir preso, cuando no lo haga, gracias Guatemala,